Vamos a contarles ahora de esta madrugada. Delincuentes armados ingresaron a un restaurante en San Juan de Miraflores y asaltaron a todos los clientes. Y de acá, ja, nos tiene todos los detalles. Buenos días. Momentos de terror. Han vivido comensales de un local de La Carpita Azul, aquí en San Juan de Miraflores, cuando tres delincuentes armados, que serían de nacionalidad venezolana, irrumpieron en este local, ubicado en la calle Jesús Morales, en la cuadra 5. Lo primero que hicieron estos delincuentes es ir contra los comensales que se encontraban en esta mesa y en otra mesa más, que eran ya los últimos que estaban terminando de consumir sus alimentos, porque esto ha ocurrido simplemente momentos antes de que el local cerrara. Les quitaron los teléfonos celulares, todo el dinero que ellos traían, e incluso se llevaron un reloj que está valorizado en aproximadamente 2.000 soles. De inmediato fueron hacia la caja, donde se encontraba una de las trabajadoras. Ella está sumamente atemorizada por lo que ha ocurrido, porque uno de los delincuentes incluso rastrilló el arma y le dijo que si no le entregaba todo lo que tenían, podría suceder lo peor. Ella le entregó el dinero, aproximadamente 500 soles es lo que ellos encontraron en la caja, y además de todo lo que robaron a los clientes que todavía se encontraban aproximadamente a las 10 y 20 de la noche en este local. Ingresaron tres delincuentes y bueno, todos rastrillando el arma y asaltaron a dos comensales. Bueno, afortunadamente no hubo heridos, pero sí gran susto de parte de todo el personal. ¿Es la primera vez que esto ocurre aquí? Sí, es la primera vez que sucede este tipo de cosas, lamentablemente la delincuencia ha crecido bastante. Me dicen que uno de los celulares tenía un GPS con el que han podido rastrear el trayecto de estos delincuentes. Sí, el comensal se ha dirigido ahorita en este momento, está ahí cerca de Lima, creo que por Montserrat y algo por el estilo así, está tratando de ubicarlo a través del GPS. O sea, digamos, esos delincuentes han ido de inmediato a vender todo lo que habían tenido estos celulares en estas zonas de las Malvinas. A estas zonas no creo, yo creo que son de ese lugar... También escondido por ahí. Exacto, exacto. Ha venido en un Nissan Central taxi, ya tenemos ahí las imágenes como se ven. ¿Y fueron también a bordo de este delincuentes? Exacto, da pena que esta gente completamente sana, dejándote el cuerpo y todo eso, pueden trabajar en lo que sea, pero vienen acá a saltar. Como te decía en un primer momento, acá digamos no tiene nada de perder, porque roban, después, ¿cuál es la pena? No hay sanción, digamos. No hay sanción, porque, evidentemente, bueno, su premio es deportarlo. Se van a su país y después de repente vienen y a seguir robando. Pero esos delincuentes han venido con todo, no les ha importado incluso rastrillar el arma, ¿verdad? Exacto, o sea, ahí ya pues el personal se asustaba, porque rastrillar el arma, olvídate, pues no, es un poquito más elevar el tiro. Como te dije, afortunadamente no hubo heridos, gracias a Dios. Bueno, la policía ya se ha acercado, ¿verdad?, a este lugar para poder tomar evidencias. Sabemos que estas imágenes van a pasar también a manos de la policía, porque estos sujetos no han cubierto sus rostros y estas imágenes van a servir, digamos, para poder identificarlos y que las autoridades, por supuesto, tomen cartas en el asunto, porque han sido momentos sumamente dramáticos y fuertes los que han vivido las personas aquí en este local de la Carpita del Sabor en San Juan de Miraflores. Esa es la información que tenemos. Muchas gracias.